Un día como hoy, en 1834, nace en Hostex, Francia, el físico, paleontólogo e inventor Gaston Plantet, quien es conocido por ser quien ideó la batería de plomo y ácido. En 1860, investigando la forma de mejorar los acumuladores eléctricos, principalmente su resistencia interna, Plantet diseña un acumulador basado en dos electrodos de plomo, separados entre sí, los cuales estaban sumergidos en ácido sulfúrico, y con esto desarrollando la primera batería de plomo y ácido. En la historia antes no se había manejado este tipo de aleación, ya que ésta fue un acto muy revolucionario de su parte. Aunque su invento no fue bien acogido y recibido, ya que en ese momento no era muy utilizada la energía eléctrica, 20 años después volvió a presentarlo, en 1879, en una publicación y esta vez captando más adeptos al mismo. Esto gracias a que el uso de la electricidad crecía, y más gracias a la creación del generador por parte de Werner Siemens. Hasta el día de hoy, esta es la batería más utilizada, principalmente en la industria automotriz, desde el Ford modelo T hasta los autos de último modelo. Amigos, gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y dejar un like si les gustó. Nos vemos en la próxima.